Chicas, bienvenidos otra vez al canal y como ya lo vieron en el título del video, hoy les quiero estar hablando de este perfume Gabriel de Chanel, que es una cosita bonita, así Me encanta, me encanta la presentación y su respectiva comparativa con los de Fray Che Así que, pues, si les interesa saber qué onda con este perfume, por favor, por favor, sigan viendo Una de las cosas que más nos llama la atención de un perfume, aunque nada tenga que ver con lo que hay adentro, es la botella ¿Por qué? No lo sé, pero nos gusta, aunque, por ejemplo, en mi caso, yo las botellas de perfumes las tengo en mi, digamos, ropero armario En la oscuridad, en un lugar donde nunca les da el sol, así que a mí, como se vea o no la botella, me vale un cacahuate Pero, este, bueno, no, porque hasta eso la sacas y, ay, qué bonito, no sé, no sé qué nos pasa Pero bueno, la botellita es algo así, este es el tamaño de la presentación de 100 mililitros El color es un poquito como ámbar, algo así, no sé cómo se ve en la cámara Con el fondo blanco y toda la onda, pero bueno Vámonos directamente a la página de Fragrantica y vamos a ver las notas, ¿ok? Gabriel es un perfume que se lanza en el 2017 y sus notas de salida son las siguientes Mandarina, toronja y grosellas negras Este perfume dice que es un perfume floral, nunca dice que sea floral frutal Pero menciona la toronja, menciona, este, la mandarina y menciona las grosellas Que hasta donde he dicho tengo entendido, menos que esté yo en una completa ignorante Son frutas, no sé qué parte de la fruta, no sé si la flor, ¿no? Como en el caso de los azares Pero aquí menciona que es completamente floral este perfume Y les puedo decir que lo que sí se nota así, de rápido Yo no conozco como tal el aroma de las grosellas negras Pero la toronja sí Y a pesar de que no es un aroma que a mí me guste mucho el de la toronja Sí se percibe y se percibe rico Entonces, no sé, se me hace, para empezar, brincándonos un poquito a lo que es mi opinión personal Se me hace un perfume sumamente elegante Las notas de corazón ya son más y ahí les va Tenemos los nardos, el ilanguilang, el jazmí, la flor de azar del naranjo Pera, pimienta rosa y lirio de los valles Y para qué me sirve toda esta información, no tengo idea porque vuelvo Son aromas que yo realmente por individual desconozco bastante Pero algo que sí, o sea, al momento que tú te pones a leer las notas de este perfume Dices, con razón, es que es todo un cóctel No percibes solamente un aroma O sea, dices, ok, huele a flores blancas Ay, qué bonito No, o sea, es que sí, de verdad que sí te llena todos los sentidos Y te llena por completo Porque a primera vista Yo la primera vez que sentí O que olfatié este perfume Y que lo sentí en mi piel Lo primero que sentí fue que era invasivo Pero ya les he mencionado en otras ocasiones Que no se vayan con la pinta Y la primera impresión de un perfume nunca es la real Nunca es la duradera, ok O sea, al principio tú puedes decir Huele, no, guácala, adiós O huele demasiado fuerte O híjole, es que casi no lo percibo Pero en realidad si tú le das tiempo al perfume A que sus notas de salida se asienten Y luego lleguen las notas del corazón Entonces dices, ah, ok, ahora sí Y eso es lo que pasa con este perfume Que al principio yo cuando lo rocí dije Incluso yo dije, huele a señora Ya ven que en el comercial vemos a Kristen Stewart Que es como dos, tres años más joven que yo Entonces yo dije, este perfume va a oler muy juvenil Y en realidad no lo es O sea, no siento, yo la verdad Siento que los perfumes son atemporales Bueno, no todos Y que también no tiene mucho que ver con la edad Pero honestamente yo no siento que este perfume Sea como para una jovencita Quizás una mujer ya de unos 25 años en adelante tal vez Pero una chica que acaba de cumplir sus 15 años Y quiera empezar a utilizar perfume este en particular Yo sí, como que no No sé ustedes Ahí déjenmelo en los comentarios Pero yo siento que no Siento que este es un perfume un poquito más Más, más para adelante, ok Y repito, muy elegante Se me hace muy, muy elegante Y ya las notas de fondo Lo que va a ayudar a que el perfume permanezca Y además lo que ya al final vas a percibir un poquito más Son el sándalo Que a mí me encanta el sándalo Ese sí bien que me lo conozco Porque por ahí tenía yo un aceitito de esos Que luego utilizas como para aromatizar tu casa Y el sándalo me encanta El almizcle Que lo vemos muy presente en los perfumes de Chanel Y sobre todo que ayuda a que perdure un poquito el perfume La cachemira O cachemira Es que no sé cómo pronunciarlo Y la verdad ahí sí tampoco Este aroma si no lo conozco No sabría yo distinguirlo en el perfume honestamente Y raíz de lirio Que regresamos pues a lo floral Entonces ahí está Tenemos que es un perfume cítrico floral Por las notas de salida y las de corazón Y a mí en lo personal Son los perfumes que me gustan Porque no es un perfume dulce Repito No es invasivo A pesar de que al principio Yo sí lo percibía Percibía, perdón De esa forma No lo es Pasan unos 15 minutitos Y entonces tú ya Tú ya te quedas con ese aroma Rico Suave Nada Penetrante Nada Así como que voltees Y uff A que hueles Y por el contrario Cada vez que uso este perfume Desde mi marido Hasta mis amigas Así como que Huele súper rico ¿Cuál traes? Y es el Gabriel de Chanel Aparte de que Por ejemplo el otro día Que vi a Anita Me decía que ella llegó a su casa Y que Que se quedó con el aroma De mi perfume O sea nos vimos Le traigo unas cosas Ya sabes Te despides de beso Abrazo Y que incluso su esposo le dijo Este ¿Cuál te pusiste? Ok No es que no me puse Es el perfume de Monse Y pues era este Entonces La durabilidad ¿Qué tal? A mí me dura Bien, 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 bien Bien Como unas 5 o 6 horas Honestamente Yo no he tenido mucha suerte En cuestión de los perfumes Alta gama Con la durabilidad Ni con la estela Los Yo soy corriente creo Porque los perfumes De catálogo Uy Me duran todo el día Y apesto todo el día Y pasas Y dejas una estela Muy bonita Pero con los perfumes Alta gama Eso casi no me pasa Aunque con este Unas 5 horitas Está bastante bien Ahora ¿Qué pasa con su parte O bueno Con su Duclon Como tú le quieres decir De Fraiche Es muy similar Se nota una diferencia Pero les juro Como siempre lo he dicho Y es que es en serio O sea No sé No sé qué hagan en Fraiche No sé qué onda Desconozco Me dan ganas De ir a pedir trabajo En Fraiche Uno de estos días Nada más Para saber Cómo Cómo se compone O qué onda Porque les juro Que huele muy Muy similar En serio Incluso les voy a decir Una cosa Este El de Fraiche Si termina siendo Un poquito más invasivo Porque el aroma Es un poco más fuerte Yo creo que esa es la diferencia Que no se suaviza Durante Conforme pasa el día En Fraiche No se suaviza Queda bastante fuerte Pero Si huele Muy similar Y Además Les digo Yo creo que yo he de ser corriente Porque si me dura Más tiempo Este Que cuando me pongo El original De El original Así que ya lo saben Si no quieren gastar En el original Que está bastante cariñoso Yo así Así en cuanto lo compré Así Me arrepentí Se me estrujó el corazón La verdad Porque si está bastante cariñosito Lo pueden conseguir en Liverpool Y Todas esas tiendas Chuy guau Si no quieres gastar Un dineral en ese Te juro que este No te va a decepcionar Porque huele exactamente igual Solo que No seas tan Este Este si Usalo con medida y precaución Te lo puedo Te lo puedo asegurar Y pues nada Si tienen este perfume Ya lo han probado Si tienen la versión De Fraiche Déjenmelo acá abajo En los comentarios Si les gusta Si no les gusta Y el por qué Y pues nada Espero Espero Nos vemos En un próximo video Bye Chau